¿Qué es lo que ha pasado en Tribuna? ¿Qué es lo que ha pasado en Tribuna? Y que para nosotros, aparte de ser el jefe, es un pilar, es un pilar de motivación para todo el equipo de Tribuna. Yo solo quiero decirle gracias, gracias por mí y por todos los que trabajamos en Tribuna. Porque todos los días entregamos nuestro día, nuestro cariño, nuestra experiencia, nuestra creatividad y toda la motivación que Él nos da para seguir trabajando, para seguir logrando todo lo que hasta hoy hemos logrado juntos. La familia Tribuna lo adora, lo quiere, lo respeta y todos estamos muy orgullosos de que este día se conmemore el 44 aniversario. Para Puebla, Don Enrique es un gran líder de opinión, un amigo para todos, una admirable persona, con una gran trayectoria. Es un orgullo para nosotros tenerlo como jefe y tenerlo, en mi caso, como abuelo. Don Enrique es mi gran cómplice, yo sé que cuando lo veo y cuando Él me ve y nos reímos silenciosamente, es un gran apoyo, una gran complicidad entre los dos. Me encanta, me encanta porque sé que Él está ahí y que nada pasa, ¿no? Creo que es lo más importante, que Él disfruta tanto la vida, que estar en cualquier lugar se le hace parte de la alegría, ¿no? Lo disfruta tanto, que pase lo que pase, Él sigue riendo. Yo creo que esa es la gran anécdota con Él, es la gran complicidad que tenemos.